... ...llega tarde. Lo siento, jefa. ¿Desde cuándo se le paga por sentir? Esta vez se trata de algo muy grande. Una auténtica revolución mundial... ...promovida a plena luz del día... ...por personas normales y corrientes. ¿Quién les dirige? Hablan de un padre, un hijo, un hermano. También hay una mujer. La llaman madre. Empezaron siendo una docena... ...en un pequeño pueblo perdido en el mapa. Pero han crecido tanto... ...que su número es ya incalculable. ¿Cuál es su centro de operaciones? Están por todas partes... ...en los cinco continentes. Creen que alguien nos ha creado a todos. Que no venimos de la nada... ...ni vamos a la nada. ...creen que hay vida después de la muerte. Imagine las consecuencias... ...si eso fuera verdad. Infíltrese entre ellos. Gánese su confianza. E interrogue a esos que aseguran... ...hablar con la madre. Consiga llegar hasta ella. Y luego... ...suba... ...hasta lo más alto. ¡Gracias! Gracias.